...los destinos de Atlixco. Le comentaba a Angelina que hace muchos años, en 1986, tu servidor, fue candidato a la presidencia municipal de Huacichula. En aquellos tiempos, el municipio de Huacichula, la gente del municipio de Huacichula, le apostó al cambio. Le apostó por un joven, porque en aquellos tiempos, siempre, siempre los presidentes municipales eran personas mayores. Y en ese tiempo, como joven, intenté participar y la gente vio muy bien el cambio. Y afortunadamente, respondí con resultados. Creo que transformamos Huacichula. Hubo varias obras que le dieron otra fisonomía al hermoso municipio de Huacichula. Entre las obras que destaco, 13 kilómetros de carretera, el alcantarillado sanitario para toda la cabecera municipal, la fundación del Cebeta, la reestructuración de muchas partes del convento, apoyos a los campesinos, con un programa que se llama Crédito a la Palabra, energía eléctrica para las comunidades que no tenían, las más alejadas de la cabecera, y muchas más obras que me dieron la tranquilidad y el privilegio de traer al presidente de la República a inaugurar la obra más grande que hasta esos tiempos tiene Huacichula, los 13 kilómetros de carretera. El señor gobernador también me distinguió con su presencia en mis informes municipales. Y eso me dio la oportunidad de ser el único expresidente municipal que don Elezar Camarillo, en paz descanse, jalara a trabajar aquí a Atlisco. Desde entonces trabajo en Atlisco. Me vine a trabajar a la Cámara del Trabajo. Trabajé varios años ahí. Después me fui a Autotransportes a Capetelahuacan, en donde tuve el privilegio de ser primero tesorero, después presidente y después secretario. Soy el único, el único de los transportistas que he tenido el privilegio de ocupar los tres cargos. Todo eso me da la satisfacción de haber trabajado en Atlisco y querer Atlisco, como lo quieren todos los atlisquenses. Yo soy de Huacichula y orgullosamente originario de Huacichula. Mi padre fue de Atlisco. Por eso me siento tan de Atlisco como muchos que de verdad quieren a este gran, hermoso municipio de Atlisco. Y bueno, vámonos a las experiencias que adquirí, que me dan resultados y que me dieron resultados, que nos dieron resultados. Y eso me da la tranquilidad de creer que en estos momentos soy la mejor opción para dirigir los destinos del municipio. Mi experiencia administrativa, mi capacidad, mi vocación de servicio, mis resultados me dan esa tranquilidad de creer que puedo dirigir los destinos de este gran municipio.